un mafioso con poder ya habrán se suicida y te quedas con el correo total normalidad te choreas la guita de las cloacas y russelot el intendente de morón cae preso vos paseando tranquilo en el 99 tu auto atropella y mata a paula elizabeth gonzález de 14 años todos dicen que vos manejabas menos vos que tenías un chofer que asumió la culpa a cambio de una buena vida contrabandeas autopartes y te condenan a prisión te sobresee la corte suprema de menem el juez perrota suspende todo el fútbol argentino y ordena instalar cámaras de seguridad que sólo vos representabas casualidades de la vida angelis y coimea árbitros y vos sacas campeón a boca gestión exitosa te convertís en jefe de gobierno de cava y le vendes la empresa constructora proveedora de la ciudad a tu primo pobre absoluta transparencia se incendía irón montaán una pena toda la info de los detalles estaban ahí 10 bomberos muertos mala suerte la tuya se suicida gregorio centurión amigo y administración de pautas muy dudosas las estrellas no acompañan misman se suicida y se cae la causa de las escuchas ilegales asumís la presidencia procesado y a la semana te dictan el sobreseimiento todos somos misman asumís la presidencia y apareces en 40 cuentas en los panamá papers no constituye en sí un delito te convertís en presidente y te autocondonas 70 mil palos error de carga en tu primer dn volteas la ley de medios vaya uno a saber pagando qué favor estábamos distraídos sos presidente y duplicas el precio de tus peajes nos equivocamos le adjudicas el reactor radies a tu amigo del alma y el soterramiento del sarmiento a tu primo casualidades de la vida en tu primera elección manipulas los datos para hacer de cuenta que ganaste te pega fuerte todo el gorilismo y hasta más a mulo tus amigos te prometieron lluvias y te mandan tormentas no ayuda el clima buscaban cinco coimeros y encontraron toda una patria contratista de tu familia no podrá aparecer un accidente vos vas a aparecer en todas desde la dictadura siempre se te está acabando la soga campeón por gregorio dalvón y y y y y